Con visión crítica a los artistas plásticos y de las artes visuales, miembros de la Asociación Hermanos Saís de Cienfuegos, se reunieron para continuar los debates sobre el funcionamiento de la organización previo a su congreso. El trabajo realizado durante el último año en condiciones tan inusuales provocadas por la pandemia de la COVID-19 fue uno de los temas principales en la cita, pues se destacó la participación de los artistas sureños en las actividades convocadas desde las redes sociales, como exposiciones, presencia en eventos nacionales, clápsulas artísticas y otras tantas iniciativas individuales y colectivas. En el informe presentado se expuso además la necesidad de aumentar la participación en talleres de superación, así como la importancia de vincularse más a las escuelas de arte para incentivar y orientar a las jóvenes generaciones en cuanto al trabajo de la asociación y potenciar la cantera artística del territorio. Están las personas que tienen que escuchar por esas suministudas, insatisfacciones, lo que más podemos hacer o proponer, yo creo que también proponer es válido aquí en estos encuentros, que más podemos hacer o más podemos enriquecer el trabajo de las artes visuales en el sin fuego, de la audiovisual. Otro de los temas debatidos resultó el proceso de aprobación del registro del creador por las demoras y problemas con los expedientes de quienes aspiran a recibir esta acreditación. Asimismo, se analizó la ausencia de materiales para el desarrollo de obras y la creación de estrategias para mantener los espacios alcanzados hasta la fecha en la televisión y la radio, y así crear otros proyectos que visualicen el andar de los miembros cienfuegueros.